Fernanda, en serio te ves mal, ¿eh? Respira aire fresco. ¿Me vas a contar lo que te pasa? Es tan absurdo todo que prefiero no hablarlo con nadie, César. Como quieras, ¿eh? Pero si dejas todos los sentimientos aquí adentro, tarde o temprano va a explotar y va a ser mucho peor. Yo sé. Escúchame, sé que te afectó mucho ver a Rafael y todo el coraje que tuvimos que tragarnos con Octavio. Pero si seguimos con nuestro plan, es lo que vas a vivir a diario, Fernanda, entiéndelo. No puedo, no puedo lastimar a Rafael, no lo puedo lastimar, ¿no? Trata de calmarte, por favor, cálmate. Así no puedes pensar con claridad. Cuando lo vi, nada más me dieron ganas de... de abrazarlo, de besarlo, de estar con él. Y lo hice, lo besé. No puedo creerlo, ¿eh? O sea, lo sigues amando, a pesar de ser el hijo del desgraciado que acabó con tu vida. No lo puedo lastimar, César. No puedo hacerle eso a Rafael. No puedo. No. No puedo. Y según yo, nada me iba a distraer de hacer justicia. Pero lo que siento por Rafael es tan fuerte. Es más fuerte que todo el odio que siento. Discúlpame. Entonces, ¿qué patrón? Menos a justicio de una vez. ¿Sabes qué me sorprende de ti, Carmelo? Y mira que hemos andado entre las patas de los caballos, ¿eh? Que seas tan ingenuo, por no decir otra cosa. ¿Cómo los voy a matar? Si mi hijo me acaba de ver con ellos. Eh, está bien. Yo creo que era mejor hacerlo antes de que hablara con sus ganaderos. No, todavía no. Quiero que todo el mundo piense que me interesa llegar a un buen acuerdo. ¿Y qué? Entonces, ¿a poco va a aceptar todas sus demandas? Las quejas. Pues es que necesito calmarlos. Porque si siguen alborotando a los demás ganaderos, el problema, pues, va a ser para nosotros. A esos hay manera de paseo, jugarlos para siempre. Chivo matado. Chivo olvidado. A ver, Carmelo, piensa, ¿sí? Tendríamos que hacer una masacre. Y eso va a llamar la atención. Toda la policía estatal. Y eso no nos conviene. Pues, como usted diga, patrón. Este quer que nada más quiere estar jalando el gatillo, ¿no te digo? ¿Entonces qué, patrón? ¿Usted tiene otro encargo para mí? Sí, sí. Hay unos documentos ahí en la empacadora que quiero que escondas en la cabaña. Mi hijo va a empezar a ir y no puede haber nadie que me comprometa, ¿estamos? ¿Apú? Entonces, ¿es cierto que ese hijo va a chambear allá? ¿Eh? Venía sin querer, ¿eh? Porque todo está elío de Fernández y César. Hizo que mi hijo se quedara a trabajar conmigo. Después de perder a Santiago, yo pensé que nunca más iba a amar a otro hombre. Y cuando apareció Rafael, todo cambió. En el poco tiempo que estuve con él, mis pesadillas, el odio, desaparecieron. Y cuando descubrí lo del dije, todo regresó con más fuerza. Por segunda vez, Ocabio estaba destruyendo mi vida. Fernanda, te lo dije. Te advertí que no puedes hacer nada contra ese desgraciado mientras ames a su hijo. Yo sé. Yo sé. Pero no tengo valor, César. No tengo valor para engañar a Rafael. No puedo. Tengo que asimilar tantas cosas y me va a tomar más tiempo. Bueno, ya yo esperé demasiado, ¿eh? Así que decídete de una vez. O le haces justicia a tu marido, o te olvidas de todo y sigues con Rafael. Qué tristeza verte limpiando las mesas cuando bien podría ser mi consentida. Así estoy bien, aunque el hospedaje me está saliendo un poco caro, ¿eh? Casi no voy a tener dinero para ahorrar. Eso tiene solución. Con una temporadita que vuelvas a hacer la fogosa, te llenas rápido los bolsillos. Sí, eso mismo me deseas hace años y nunca vi las cuentas claras contigo. Bueno, es que eran tiempos difíciles, querida. Pero ahora sí te puedo pagar más. Piénsalo bien y luego me dices, ¿ah? No me trago que Clara rechace lo que tenía antes. Ojalá y volviera al negocio. Llenaría el burdel así. A ver si se cansa del trabajo duro. Pues a mí no me parece, ¿eh? Las demás tenemos más tiempo contigo. Aquí los méritos no son por antigüedad, sino por las ganancias que generan. ¿Y entonces? ¿Seguimos juntos en esto o te retiras? César, Rafael me dio esperanzas. Revivió en mí el amor y... No podría provocar algo así en mí si estuviera tan vacío como Octavio. Igual y no me entiendes. Te debe parecer algo sin importancia que alguien me haya hecho sentir viva otra vez, pero es lo que... No te equivocas. Después de perder a mi esposa, pensé que nunca volvería a entusiasmarme con una mujer. Y ahora me doy cuenta que sí. Que sí es posible sentir de nuevo. Y hasta me atrevo a ilusionarme. ¿Quién es? ¿Quién es? Es lo de menos. No creo que ella se interese en un hombre como yo. Pienso que lo mejor para ti es que te olvides de hacer justicia. No, 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 a ver, yo no he dicho eso. No, no hace falta, no hace falta. En serio. Está claro que no le vas a hacer daño a Rafael. Fernanda, si quieres volver con él, adelante. Yo voy a hacer pagar a Octavio a mi manera. Nada más te advierto que si Rafael se me atraviesa, no voy a tener compasión de él. ¿Qué pasó? ¿Ya saben dónde está Clara? Pasé a la veterinaria, pero la asistente me dijo que no iba allá. Y David se fue a la fin que los concuerda desde tempranito. A mí me llamó David y le dije que Clara salió por una emergencia, pero ese pretexto nos va a servir mientras él no venga a buscarla acá. ¿Y qué le vamos a decir después? Porque ya hasta la buscamos en el burdel donde trabajaba y nada. La mujer que nos atenió dijo que no tenía ni idea de dónde estaba Clara. O la fegosa, como le decían. ¡Fogosa! ¿Y qué te va a andar diciendo esa vieja? Pero bien que te invitó a que fueras, ¿eh? No pudo haberse desaparecido así nomás. Los vendedores de la plaza tampoco la vieran. ¿Y si le pasó algo? No, no. ¿Qué tal que jaló directo para la carretera? ¿Y se fue en el primer camión que pasó? Pues espero que no. Aunque tal vez se sintió tan mal que prefirió irse lejos y no volver a vernos. Me duele mucho lo que está pasando. Perdóname, Juana. A la que le tienes que pedir perdón es a Clara. Si la volvemos a ver. Leticia no está afuera al pueblo. Está muy ocupada en sus cosas de arte. Con quien necesito hablar de asuntos que solo nos incumben... ...es contigo. ¿Y ahora en qué le arregó a Antonia? ¿Le tengo que arreglar otro detallito con una jovencita o le tengo que espantar a un amante? Sabes bien que no te necesito para ninguna de estas cosas. Y si alguna vez lo hiciste para congraciarte conmigo, tampoco lo lograste. Bueno, ¿entonces en qué te puedo ayudar? Para ayudarme... ...solo Dios, Octavio, querido. De ti solo necesito negociar las próximas elecciones de Chamal. Ya quedé con Antonio de que Edgar Oropesa es el indicado para ser el próximo alcalde. No tenías que hablarlo con Antonio, sino conmigo. Si él llegó a donde llegó, es porque tú y yo acordamos cosas a sus espaldas. No, pues tengo claro que si a alguien le gusta el poder, es a ti. Qué bueno que lo entiendas. ¿Por qué he decidido ser yo la próxima alcaldesa de Chamal? Martina, yo dudo que una mujer quieran que los mande. Si no pienso mandarlos, pienso gobernarlos. Ya decidí que Edgar sea mi candidato. Nos salíamos antes porque nos convenía que Antonio fuera alcalde. Pero ¿sabes una cosa? No te necesito para hacer lo que quiero. ¿Eso crees? Eso sé. Así que a mí no me hables en tu estúpido tono de macho ofendido. ¿No te conviene tenerme de enemiga? No te necesito para hacer lo que quiero. No te necesito para hacer lo que quiero. No te necesito para hacer lo que quiero. No te necesito para hacer lo que quiero.